Son imágenes de apenas unos minutos. Más de un centenar de migrantes, entre ellos seis menores, acaban de llegar en Cayuco a la isla del Hierro, donde ya están siendo atendidos. En otra isla, en Gran Canaria, esperan en breve a otras 120 personas rescatadas por salvamento marítimo. El goteo de embarcaciones está siendo constante. Y mientras el choque entre el PP y el Gobierno a cuenta de la inmigración, sube de tono. Núñez Eijo acusa directamente a Pedro Sánchez de alentar un efecto llamada con las propuestas que ha lanzado en su gira por África. Entre ellas está la llamada migración circular, es decir, contratar en origen a trabajadores que después de un periodo en España volverían a su país. Sería una forma, dicen, de aliviar la llegada de migrantes irregulares que tienen al límite a Canarias o Ceuta. Estamos, de hecho, en esos dos puntos en directo, pero vamos a empezar en Gambia. Parada hoy del presidente del Gobierno, el Ejecutivo acusa al PP de abrazar el discurso de la ultraderecha y vuelve a apostar por una migración controlada. Almudena Guerrero. Sin referirse de manera explícita a las críticas de la oposición, el presidente del Gobierno se ha reafirmado en la migración ordenada y regular que beneficie, ha añadido a todos. Con estas palabras, ha vuelto a defender la fórmula, el modelo de migración circular que se quiere implantar también aquí en Gambia. En este puerto de Banjul ha conocido de primera mano la labor que realizan la policía y la guardia civil. Ambos cuerpos participan en el control de la migración irregular y la lucha contra el tráfico de personas. Durante esta visita, Sánchez ha reconocido ese trabajo imprescindible, les ha dicho, para evitar más muertes en el mar. Segunda parada de la gira y segundo acuerdo de migración circular. Gambia firma este convenio por el que España forma y contrata trabajadores en origen para que vengan aquí temporalmente con el compromiso de regresar. Una modalidad que se puso en marcha en 2007 a raíz de la crisis de los cayucos y que ya está vigente en países como Senegal, Marruecos o Colombia. A la lista también se sumó ayer Mauritania, de donde proceden la mayoría de cayucos que llegan a Canarias. El presidente del gobierno apostaba allí por esta fórmula como alternativa a la migración ilegal. La contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental. La migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. El gobierno estima que España necesitará entre 200 y 250.000 trabajadores migrantes en los próximos 25 años para sostener el estado del bienestar. Según Núñez Feijó, Sánchez se dedica a promocionar España como destino migratorio. El PP lo califica de disparate. Lo que tiene que llegar es a acuerdos para frenar la inmigración ilegal. Y en vez de hacerlo, lo que hace es fomentar un efecto llamada irresponsable. Vox habla directamente de invasión. Abascal dice que los españoles van a tener que empezar a defenderse por sí mismos. El gobierno le pide al Partido Popular responsabilidad y humanidad y que no se deje llevar por la extrema derecha. El único efecto llamada que se produce es el efecto llamada que produce Vox sobre el Partido Popular. Vox siembra odio y xenofobia y el Partido Popular lo alimenta y trata de aprovecharse. El presidente del gobierno terminará su gira en Senegal. La presión migratoria, como decimos, no afloja. En Canarias se han rescatado, lo veíamos antes, a dos embarcaciones y de hecho están yendo a buscar a otra. Y en Ceuta varios migrantes han intentado pasar esta pasada noche a la ciudad autónoma. María Moreno, tú estás en la playa del Tarajal. Es verdad que muchas menos llegadas que estos días pasados porque del lado marroquí se ha reforzado la seguridad. Eso es. Marruecos ha reforzado, ha blindado la vigilancia a la otra parte de la frontera del Tarajal en la localidad más cercana, Castillejos. Hay más barcos de vigilancia, hay más efectivos en tierra y la presión migratoria ha bajado algo, aunque siguen los intentos de llegadas que se intensificaron, recordamos, hace justo una semana. En las últimas horas medio centenar de migrantes ha conseguido entrar, han sido devueltos y también ha habido algunos intentos a través del perímetro fronterizo de la valla, aprovechando que el interés está puesto aquí. Siguen también la llegada de menores no acompañados, 17 en las últimas horas. Salvamento Marítimo ha hecho un rescate de madrugada, una lancha neumática en la que viajaban siete menores. Ceuta ha superado ya la barrera de los 500 menores no acompañados y sigue pidiendo auxilio y más medios para poder atenderlos. En Canarias estamos muy pendientes porque en aproximadamente unas dos horas llegará un nuevo cayuco aquí al muelle de Arguineguín con 120 subsaharianos a bordo, la mayoría procedentes de Mali. Según Salvamento Marítimo, todos vienen en buen estado de salud y habría 11 menores a bordo. Esta embarcación se localizó este lunes a unas 320 millas del sur de Gran Canaria y ha tenido que ser remolcada por un buque de salvamento marítimo debido a la mala mar. Es una muestra más del drama migratorio que vive cada día a Canarias. En lo que va de año han llegado a las islas más de 20.000 migrantes y sus centros de acogida están al borde del colapso. Para que se hagan una idea, a la isla del Hierro en apenas 24 horas han llegado dos nuevos cayucos y lo hacen precisamente hoy cuando se cumplen 30 años de la llegada de la primera patera a Canarias. Pues rechazar a los migrantes es un pecado grave, es lo que ha dicho el Papa en su audiencia general de los miércoles. Para Francisco, la mayoría de las víctimas de los naufragios se podían haber salvado. Ha defendido rutas legales y seguras para los que huyen de la guerra o la violencia. Y ha destacado la humanidad de los que les ayudan. Espíritu Santo.